Buenas Playmotecos, bienvenidos a nuestro tutorial sobre cómo construir la parigüela o mesa para nuestro paso de Semana Santa. En este emocionante vídeo te guiaremos paso a paso a través del proceso de creación de esta importante pieza para nuestro proyecto. Comenzaremos por definir el tamaño de nuestra canastilla que servirá como base para nuestras figuras. Nos inspiramos por diferentes pasos de Semana Santa de la presentación al pueblo, tomaremos medidas y marcaremos el contorno en un folio. Nuestra canastilla medirá 13 x 23,5 centímetros. Con el contorno marcado marcaremos la base de nuestra mesa que hemos elegido hacer de cartón pluma por su resistencia y ligereza. Le daremos un centímetro más que a la canastilla por todos los lados. Cortamos el cartón pluma según las medidas y lo colocamos como superficie de trabajo. Una vez marcada la base de la mesa cortamos el cartón pluma o con unas tijeras o con el cáter de precisión según la dureza que tenga el material elegido. Ahora vamos a crear la estructura de la mesa utilizando palos de madera. Empezamos por hacer el contorno y luego añadimos las trabajaderas donde irán los costaleros siguiendo la sugerencia de nuestro amigo del canal de amigos juguetes. Para ello cortamos los palos de madera utilizando una pequeña segueta con guía. Con el contorno y las trabajaderas listas procedemos a pegar los palos en lo que será la base del paso utilizando cola caliente. Aseguramos que estén bien sujetos antes de pasar al siguiente paso. Ahora es el momento de añadir las patas a nuestra mesa. Cortamos los palos a medida teniendo en cuenta que deben sobresalir lo suficiente para que los pies de las figuras que serán los costaleros sobresalgan y queden por debajo de las patas del paso. Siempre que optemos por esta opción. En nuestro caso medirán 5.5 centímetros. Ahora es hora de pegar las patas al resto de la estructura. Si deseamos que nuestra parigüela sea aún más robusta podemos añadir piezas de refuerzo adicionales siguiendo el diseño de una parigüela real. Si estás interesado en ver cómo hacerlo déjanos tus comentarios y prepararemos un vídeo especial. Y así es como se hace una parigüela para nuestro paso de Semana Santa. Con este sencillo tutorial ahora tienes los conocimientos necesarios para construir la base perfecta para tu proyecto. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? No te pierdas nuestro próximo vídeo.